De uno de los 10 que estamos afectados, yo me faltan dos meses, para cumplir 5 años ahí, en la fábrica. Creo que de los 5 años yo nunca falté, ni por parte enfermo, ni por parte nada. Nunca llegué tarde, no tienen ni un motivo para echarme. Hay gente que tiene, que llegó tarde, que tiene el motivo, ¿por qué a nosotros nos toca? ¿Por qué crees que ocurrió entonces? ¿Por qué lo despedieron a ustedes? Y yo creo, a veces, que nosotros estamos muy cercanos a ellos. Una cuestión, digamos, de acercamiento sindical. Acercamiento sindical, no podemos quejarse en nada, a eso es a lo que vamos. ¿En qué área estabas vos? En la área de producción. Digo, los 10 teletrabajadores y despedidos, incluyéndote a vos, ¿son de la misma área? Y algunos no, algunos de producción, de mantenimiento, va de acá de logística, y algunos del fondo allá, batidores. ¿Tenían algún tipo de argumento, aunque sea imboche, digamos, que te lo hayan dicho, que no haya figurado en el recibo? ¿Te dijeron algo? No, 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 nunca nada. ¿Directamente vos te enterraste por el telegrama? Sí, me enteré por el telegrama. Vine acá y me dieron el telegrama porque hasta la puerta ni me dejaron... Y encima me decían, como amenazándonos, que firmemos, que... ¿Cómo era que era? Que era lo mejor que podíamos hacer que firmar eso. Como diciendo que si no firmamos, que nos atengamos las consecuencias. ¿Vos sos de acá de Rodríguez? Yo soy de acá de Rodríguez. ¿Tenés familia? Tengo familia, tengo dos hijos, mi mujer. La desesperación debe ser terrible, digo, porque... Estoy haciendo mi casa, estoy alquilando. ¿Cómo es esto? ¿Es posible? Dígame usted. ¿Ves algún tipo de solución? ¿Considerás que...? Yo tengo fe en los compañeros, por eso estoy acá y estoy del sábado de acá con los compañeros, no dormimos, vamos a dormir un rato y volvemos. Tengo fe que vamos a volver adelante. Y acá el que hizo esto, no sé cómo va a... Va a tener que dar la cara, compañero, porque esto no se hace. Menos la gente que es laburadora, que trabaja, que realmente trabaja. Porque si yo voy a robar, capaz que no estoy en cana. Pero acá, yo buscando para mis hijos, por la legal, como tiene que ser. Y nos tiran toda la calle. Dicimos, nos amenazan. ¿Qué es esto?